Hola, mi nombre es Verónica Cruz, egresada del Centro Educativo Lombardía, lo cual me sirvió mucho para aprender y desarrollar mis valores, actividades académicas y todo lo que en base a mí fue mi desarrollo personal. Durante todos estos años, mi clase favorita y en la que siempre me destaque fue diseño gráfico, por eso decidí estudiar diseño de modas. Esto debido a que tienen mucha relación en los colores, formas, dibujos, diseño.